esta y todo lo que puede tener un buscar pero hoy lo vamos a mirar en el lado de Hokori lo vamos a mirar en este equipo y esperando de que pueda ser beneficioso al final es un héroe, al final es una selección que tienes que está disponible y vas a poder al menos tranquilamente aguantarla, no Troll Warlord creo no va a tener muchos problemas con ello y si este Magnus es un héroe muy fuerte, muy de flex y ahí está el last pick por parte de Hokori aparecerá el Razor la botita por aquí, quiere escapar de esta zona vamos a ver rápidamente la Shockwave ralentización, perfecto los Ice Shards, ay 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 Tio Licor ahí te he visto, retrocede y se resguarda al final Thompson, intentaremos buscar agresión sobre el amigo Vitali, cuidado la ralentización, seguimos quitando vida el DK, perfecto, y tenemos también el Skiver y al final el golpe por parte de Midwan, asegurando así la First Block la primera sangre acaba de ser derramada, Tio Licor ha muerto cuidado, la agresión Vitali, el punto ya en ese Firefly, quiere buscar un poquito de agresión vamos a ver, se disipan las cargas de Sticking and Pound, podría terminar cayendo por aquí este Magnus, aunque en la parte de bot también caía Razor que pasó aquí, nos perdíamos la agresión en la parte inferior tal cual entonces, vamos visualizando como se... hoy la tumba se ha coloqué en la parte superior en top tenemos acción, castigo para Vitali es buena la presión, pero es que esa tumba que malestar al final, el equipo de Jokori tiene la ventaja por matarse guardi, cuidadito ay, el Snare, atrapamos a este Omni Naiko y hay toda la regeneración también puesta con el Fairy Fire un golpe más y la presión al final CDR se termina llevando la kill y el que la sigue, la consigue en la parte de bot el 3 a 2 en 5 minutos de juego y Poloson va a buscar la agresión todavía tiene las cargas del Curse of Avernus vamos a ver, la presión comienza el robo de daño, explosión MG de una vez y ahora es momento de cortar la línea tarea que viene realizando este Midwine en la parte de top la Vitali en top si de repente por ahí tienes esta chance de castigar lo vas a aprovechar bueno, diría de alguna manera acción al medio cuidado, Andayan ha sido detectado viene todo el castigo a la furia también y va a morir Poloson está haciendo un poquito de tiempo va a romper esa tumba cuidado aquí, se viene con todo Analog pero ha llegado Moon de nuevo y ahora sí puede caer Analog ha sido eliminado y te vas directamente por Teolicor son 3 contra 1 solitito a la parte del medio amigos y este Tuscar lamentablemente no tendría salida entonces Cores más que todo tanto pool de mana como pool de vida y cuidado se vienen los TPs a la parte central perfecto ahí atrapamos con el RP pero perfecto también colocamos el Snowball evitamos el daño impacto se planta por aquí el amigo Analog recibe castigo del Battle Trance muy bueno ahí también colocado los Eye Shards pero cuidadito que queda expuesto al final Analog va a perder la vida pero no al final va a ser un 2 por 1 que se planta también la regeneración por parte de Gardick y el sustain le permite sacar dos ventajas por una donde la recuperaba incluso superaba aquí el amigo Vitaly que perfecto escuchamos Flaming Lance atrapamos al amigo Moon al final al final que se podría venir la agresión sobre este Magnus Midwan tiene que ocultarse entre las sombras aunque Tio Licor ya lo presiente lo siente y está encontrado Warro's Switch te cita reverse polarity el skewer intenta escapar desesperadamente pero amigo estás atrapado la muerte de Magnus Analog asegura una kill más y otra rotación que surte efecto el 7 a 8 en 12 minutos cuidadito que Nela que es lo que se viene en la parte inferior ya lo vieron andalo con la iniciación de inmediato te lo estás llevando el secuestro total queremos colocar el Roblox Polarity y ahí viene justo con un Sony Way aplicado encima para atrapar al primero Midlaner y ahora enseguida tiene esa Gardica a la vista así que es una casa buena que tiene los chicos de SMG al llevarse el 2x1 de manera inmediata no tenía otro smoke lanzado vamos a ver Sentry War colocado Vitaly se disipa rápidamente Flameray colocado a quien vamos a atrapar con esta Thompson al final le termina colocando Walrus Punch arriba o abajo se va a terminar retirando al final va a terminar cayendo Fuu lanzamos también en el Ángel Guardián así que no hay daño ingreso físico va a caer también aquí el amigo Midwan se despide de la vida se lanza de cara aquí el amigo Moon aguanta todavía Vitaly son 2-0 al final 3 el D9 no te creo termina saliendo Gardic termina llevándose la vida de su compañero al final son 3 bajas y este es el buyback rápidamente por parte de un Dying que no quiere dejar este Roshan y que buena denegada finalmente lo que termina obteniendo Vitaly y ahora si el castigo va a ser grande vámonos directamente por Droll Warlord Sony Wake que pues para desaparecer Analo que en ese punto y ahora Tio Likor cuidado debe retroceder en este instante se viene para Lumière la presión se va a morir que alguien le pueda ayudar Lumière corre pero aquí la persecución y el malestar de Andallin es grande cuidado que se habilita la BKB justo a tiempo tal vez las más directas han sido aplicadas también pero sigue la presión le toca correr directo hasta la base y un teleport un teleport un teleport un teleport que si le va a salvar la vida y al final el core principal del equipo Jokori está de pie pero cuidado porque este Roshan tiene menos de la mitad de la vida y esto puede ser uy para el equipo de SMG atención que Vitaly se queda al medio está haciendo un poquito de tiempo pero como se lo comen de inmediato hay un teleport defensivo de los chicos Jokori van a llegar ellos no van a dejar las cosas tan sencillas se mete Fuyonfein directamente hasta la cueva de Roshan se posiciona todo el equipo de SMG pero ahí viene ahí viene Lyshar al menos para molestar dime si lo robamos no es posible pero Midwan aplica toda la furia otra vez el castigo y ahí tenemos un esnobol hacemos tiempo salvamos de repente cuidado con Analoj al puñetazo se va muriendo Andajin en este punto y el plasma de nuevo viene Lumira a la lucha ha perdido el Roshan pero está de regreso a la vida nos despedimos de Polozong y tremenda tinfa y amigos yo creo que ya va media hora de pelea nomás y ahora sí adiós Analoj adiós también le vamos a tener que decir a alguien más en esta lucha y eso se llama pues CRDR ok es 15 así que ojito con ello un poco disipado en el mapa Hokori está aprovechando los espacios que tiene del farmeito a pesar de haber controlado también la zona inferior pues no está siendo tan avasallador ojo es que igual en la parte central Lumira atrapado ¿qué pasó? estás encontrando eres muy mal posicionados por parte del dragón y es una muerte más a favor de Moon una Sonic Wave muy bien utilizada así es cuidado con esto Gardic tiene que escapar le cancelamos total y ahora se viene Mid One con esa presión son 4 contra 1 Gardic realmente no pudo hacer nada aquí pero tienes una doble kill a manos de Queen of Pain y ahora es una Queen of Pain que tiene una runa de doble daño en la botella y que además está proyectando su respectiva BKB y agresión en la zona inferior vamos a ver a quién encontramos Gardic disipa la Spook cortosa iniciación rápidamente y adiós despídete Gardic acaba de pasar a la siguiente vida muerto ya casi va a tener la BKB uy Vitaly llega a la parte inferior vamos a ver a full la presión sobre un die en la regeneración no será suficiente y atrapamos al menos tomamos una kill kill por kill support por support un tal cual bueno al final no se termina cerrando pero Flame la ha utilizado a la línea central en una Queen of Pain que se encuentra solichita puñetazo directo de Tio Licor y esto es un bonito kill sobre un 683 de oro que le vas a dar a Vitaly es wow aparte de eso va a hacer este Roshan y Lumiere está más que preparado tú lo mencionabas ya tiene la Refresher Orf así que va a poder plantar cara vamos a ver disipamos el Smoke lanzamos el Hortus vamos a ver la BKB por parte de Lumiere se lanza rápidamente aguanta el Reverse Polito va a ser colocado y ha muerto Lumiere no puede hacer absolutamente nada Afu podría terminar cayendo Jolly Core va a ser primero se planta Analog también perfecto y también el Ángel Guardián colocado le damos cobertura al menos del daño físico GARDIC la Thompson comienza a hacer estragos mira la realización puesta sobre este Omni Knight la agresión Analog se puede despedir la Forza Staff cuidado se lanza de cara al final CDR va a caer Analog está carriando esta teamfight ay 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 GARDIC castigo de la Reina del Dolor justamente ahí lo vemos la BKB se planta Polozón mantiene su distancia pero la regeneración no será suficiente Analog con la triple baja y la mega kill para el Husker que está encendido está encendido porque arde por la región sudamericana el control no te creas reposición nos lanzamos de cara ¿qué pasó Midwan? tu jugadita no te sale y la ultra llegará para este Husker se acaba de carrear esa teamfight este el amigo Analog vamos a mirar cómo transiciona en la siguiente partida pero se viene la acción cuéntanos vamos a ver la reposición por parte de Midwan pero otro error por parte de este Magnus se está lanzando a morir avasallador avanza Jokori nuevamente utilizamos Bargo Entai pero ¿qué vas a comprar? no vas a poder escapar de esta zona mi amigo Polozón ya tiene la ganión exceptar tú lo mencionabas así que lo fuerzas enfréntate a mí le dice enfréntate a mí que no vas a poder muy bien muy bien están atentísimos ambos equipos están jugando el todo por el todo y el D-Wart ahí llegaba por parte de Polozón no que ya era más que obvio cómo es que consigues esta kill y en la parte de Top Analog se termina llevando un solo kill sobre la Queen of Pain bonito bonito de ver y vamos a ver qué se viene en la parte de Bot bonita anticipación en este instante contra Polozón la BKB que se va habilitando a Miss One le queda a correr lo mismo está pasando con Lumiere activado el Ultimate pero se viene la persecución de SMG al final Lumiere se ve más o menos envuelto en cierto conflicto pero se apoya bastante con ese Snowball y demás castigo que va a llegar encima de Afu aún es por el siguiente puede ser el Troll Warlord le toca correr otra vez el efecto del Plasma el castigo es grande ya no tenías efecto de BKB y es una T-Way para los chicos de Jokori pero obliga a survival que la escuadra SMG se niega a perder tan pronto y están de regreso para la defensa de las estructuras un momento para decir que Jokori quiera arrebatarles ahí su invicto en este torneo comienza a trabajar sobre estructura número 3 vamos a ver en la parte superior el Porto y ahí está la aplicación sobre el amigo Lumiere nos lanzamos de cara Warlord Sponge también colocaremos el Reverse Polarity comienza a repartir castigo aquí el amigo CDR vamos a ver Lumiere aguanta por el momento se planta de cara perfecto el Heavenly Grace también colocamos un poco de soporte y al final no puede hacer absolutamente nada el Troll Warlord será una triple baja para el amigo Analog y lo canta lo acepta Midwan no puede hacer nada la fuerza sudamericana ha sido más al menos en esta primera partida el 32 a 22 y en 33 minutos de juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!